¡Mira como va corriendo! ¡Turún, turún! Hola amigos, antes de continuar con el vídeo os voy a presentar la promoción somenal de Neva, Hell Divers 2 el segundo ni se ve como en primero, no me engañaron, la verdad pero gente, he estado viendo el trailer de Hell Divers por ver de que va y tal y me ha convencido bastante, va de Star Wars o algo así, no lo he oído mucho con respecto a eso, solo he visto que tiene mucha acción, el shooter también tiene un poco de estrategia porque tiene que ir comandando bueno, lo he dicho, tiene que ir pensando que atacar, que prende a atacar y todas esas vainas, no sé, me ha gustado bastante indagaré más sobre ello y por cierto, por supuesto en el Neva lo tenéis mucho más barato que su precio original, ¿vale? ya sabéis que en el Neva tenéis todo al 70-80% de descuento de su precio base, su precio original, así que amigos link abajo en la descripción, confíen en el Neva y aquí también es donde compro yo los videojuegos desde hace 2-3 años, sin más, like arriba y lo he dicho link abajo en la descripción, ¡adiós! ¡Toma San Dungueo! ¿Toma que arriba en el R6? ¡Está muteado! Voy a tirarlo, voy a hacer como que lo tiro, la verdad y me tiro de aquí nada, pues se va a tope, ¿no? ese pavo ¿es hacker ese pavo, en serio? Se viene Pues seguramente, ¿no? Aquí el... A ver, por cómo... Es que es raro, ¿no? Por cómo ha ido tan rápido todo Puede ser hacker, por si le mete Estoy ya hasta los cojones un poquito, la verdad Estoy ya cansado de nada más que subir videos de puto hacker ¿Qué tenía yo ahora? Un Ibanama y otra Es este, el HelloGamer Vamos a verla en la jugada, a ver qué es lo que hace A ver, este no lleva el modo streamer, tal cual así, a ver No debería ser el modo streamer, no El modo streamer son cuatro números Son tres Bueno, depende de los que tengas aquí, ¿no? No, aquí te metí un porrón y son otros cuatro Solamente para ver así cómo va corriendo y tal, al moverse Ay, se ha ido para dolar, se ha cambiado en el último momento el cabrón, tú Ay, tiene pinta de que el tío lleva mierda ¿Sólo de desplazar eso? De estar pendiente a que alguien se cambie para tal Se ha cambiado en el último momento No tiene sentido Hacker, cien por cien Nada, no sé Voy con él Espérame, colto ¡Coldito! Voy con él Va, topísimo, eh Va, topísimo, no da, tú Pues no lleva nada A ver, o ha querido literalmente morir así Puede ser perfectamente, eh Y va, topi, además O sea, así quedó ¿Ha venido esta gente? Ah, esta gente no lleva nada Siempre te supone Pim, 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 pim ¡Brrrria! ¡Cala! ¡Pum, pum, pum! Llevaba el escudo extendido corriendo A ver, yo veía el escudo bugado, eso es cierto Pero lo supuesto como un bug, la verdad Puede ser que estuviera corriendo con el escudo desplegado Puede ser, eh Ahí viene, vale, obviamente ¿Dónde está? Ahí mismo, otra vez Vale, el último segundo me meto con él, vale Es muelle, vale Pero, literalmente O sea, quería hacer eso El tío ha cogido el sedas para venderlo allí Manuel Baum Ayer me pasó que un monte entró solo a punto a plantar para regalar la ronda Bueno, pues mira Es un poco extraño, pero bueno Lo raro es como había dejado que esa montaña plantara Eh, bueno, no voy a ni dronear siquiera Vamos a ponerlo en su cámara Ah, pero no está FK ¡Rarete! Vale, estamos con una dronella Pero no encuentro ninguna Vale, vamos a ver dónde se pone Para cambiarnos con él A ver, lo primero que me ha llamado atención Es que no ha matado cabeza Que sí que siento que puedes meterlo en la inbox Para que no mata cabeza tal y cual Porque ahora me he fijado en las dos muertes han sido a cuerpo Vale, ocho segundos Hay que cambiar en el tres Cinco Cuatro Tres Se supone que estoy bien Vamos a verlo A verlo Ah, pues lleva mierda Va a tope ¡Ja, ja, ja! Va a tope Vamos, vamos, vamos Vamos a verlo Ah, demuestro, demuestro Es un amigo Mira cómo va corriendo ¡Ja, ja, ja! ¡Yee! ¡Turún, turún! ¡Yee! Gente, no voy a matarlo No me engañé No voy a perder la reputación de la puta cuenta Para matar a este Que no va a pasar solamente nada Qué grande O sea, te digo Es que no vale de nada matar a este tío ¿Para qué? Para que me metan más penalización a mí Por matarlo Que hay por usar mi verdad Anda ya, vale Mira cómo va Vale, se muere ¡Hostia! Qué susto me ha dado, primo No voy a revirlo Lo que mete eso Lo he hecho, gente O sea, desde hace un tiempo El que encima tú tengas penalizaciones Y este tío no va a ser baneado en la vida Es una absurda, vale Absurda O sea, llevo sin hablar en las partidas Sin tal, literalmente Pues eso, semanas Para que luego coge y me baneen por hablar Y me pongan denuncias de mierda esas Así que lo siento mucho Pero no Tota paquera Que nos mate una ronda Y la siguiente pata va a ganar igualmente Absurdo No, vení, ¿verdad? Se ha escondido Sí, no, se ha escondido Ahí No puedo pasar Pues, efectivamente Efectivamente Es que si importara de algo el matarlo, tío Pero lo he hecho Voy a matarle una ronda Para que la siguiente pueda ganar igualmente Es que es absurdo O sea, antiguamente estaba el Bueno, no existía el fuego aliado este devuelto Y estaba bien Entonces tú puedes matar a los hackers Y toda esa vaina Pero como hay mucho llorón Pues te veo que ponerse a mierda, tío Hay mucho llorón También es un poco entendible, ¿eh? Que hayan puesto eso Es entendible, de hecho Al final A mí nunca me ha pasado Pero sí de que haya un equipo de cuatro personas Y a uno le quieran matar por la cara Y no puedes hacerle nada y tal Bueno Te lo iban a hacer igualmente Vamos, mofi ¿Dónde está mi pana, Miguel? ¿La tipa de Ivana es mejor con compensador o flash hider? Eh, no sé con qué la tengo puesto, la verdad Igualmente, si te bajan las guías de mejores accesorios de Ivana Lo puedes observar ¡Tú tranquilo, hombre! Uy, si no te protege No te preocupes No te preocupes No voy a hacerte nada, tío Voy a ver cómo juegas Para prender Tienes que prenderte Me choco Igual si me pego mucho a él Se me pega algo, ¿sabes? Cuco ¡Déjame! I'm friendly, don't worry Smith, shut the fuck up And Smither, shut the fuck up Shut the fuck up, UK pricks La verdad que soy Smith Ahí va, a B mi primo Qué grande Ah, buen trabajo Como va, eh Va a tope Va a topísimo, eh Ahí se viene, se viene Dale Ay, que se ha muerto Ah, bueno, tranquilo Ya está, está, mi amigo Hello Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ah, bueno, nada Vamos a verlo Yo creo que no lleva nada, eh Simplemente Silla, game Nah, completamente legal, eh Completamente legal No he visto ahorita Nada raro O sea, todo normal Ha apuntado Con los ojos Lo he visto así un poco Como en Así que Cerrando un poquito la vista Para apuntar mejor Todo el resto Vaya Muy bien Sí, sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes